Dosis naturales para tu concentración mental. La concentración requiere de disciplina, mucha voluntad y sobre todo de alimentarse bien. Prueba estos alimentos y verás cómo potencian tu concentración. Aguacate. Es rico en grasas que benefician tanto la comunicación neuronal como la circulación de la sangre al cerebro. El aguacate tiene mucho omega 3, por lo que es un gran antídoto para lograr concentrarnos en periodos de tiempo largos. Huevo. El huevo es rico en aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir naturalmente. En especial la yema es muy nutritiva para activar la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas. Las verduras como las espinacas, la arugula y similares, caracterizadas por la intensa coloración verde de sus hojas, tienen una rica combinación de antioxidantes y vitaminas C, E y A que evitan el agotamiento de la tensión mental. Yogur. Propulsa la producción de neurotransmisores imprescindibles para la memoria. Probióticos como el yogur también favorecen la producción de dopamina y puede ser un gran antidepresivo natural. Plátano. Sus altos niveles de potasio, magnesio, vitamina C y fibra hacen del plátano un básico para la salud del cerebro, especialmente de la memoria. Té. Agudeza mental, enfoque y concentración. Esto logramos bebiendo mucho té, gracias a la teanina, que entre otros beneficios, aumenta los niveles de dopamina y serotonina. Bebe sobre todo mucho té verde. Dale de comer a tu cerebro. El consumo de estos alimentos contribuye poderosamente a lograr una mente en equilibrio y a vivir en el aquí y el ahora. Hoy más que nunca, es necesario.